Bien, estamos emitiendo en vivo desde el aeródromo de la ciudad de Sunchales. Se está produciendo en este preciso instante un hecho histórico para nuestra ciudad. La compañía Flyers comenzará a realizar vuelos directamente a la ciudad de Buenos Aires desde el aeródromo Sunchales. De alguna manera, en las primeras horas de este día lunes 18 de febrero, se está produciendo en este instante el vuelo inaugural. Acaba de aterrizar la nave con la que la empresa Flyers, reitero una vez más, va a unir Sunchales con la ciudad de Buenos Aires. Estamos con uno de los responsables del aeródromo local. Mariano, ¿qué nave es esta que trae Flyers hoy a Sunchales? Es un CRJ-200. Un avión de Regional Y de origen canadiense. Gracias. No, por favor. Me imagino una más, me imagino que debes estar muy contento por la situación que se está dando. Realmente estamos muy emocionados que venga una de estas características acá a la ciudad de Sunchales, que no solamente va a servir para la comunidad, sino también para la región. Gracias, Mariano. Ahí estamos, autoridades locales. Precisamente hace instantes nada más, entonces acaba de aterrizar en nuestra ciudad. Ahí está, un flamante avión. Recordemos que van a ser dos vuelos diarios a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a aguardar en unos minutos nada más la conferencia de prensa, donde vamos a interiorizar los días y cantidad de pasajeros, que en principio serían 30 pasajeros los disponibles desde Sunchales, más allá que la nave dispone de 50 lugares. Tenemos autoridades del Centro Comercial también. Estamos con Jorge Cheabrando, presidente del Centro Comercial. Jorge, buen día. Me imagino, feliz, por muchos viajes a Buenos Aires, muchas reuniones, mucha gestión. Se está dando lo que tanto ansiaba, conectarse Sunchales con Buenos Aires a través de una línea aérea. Sí, buen día. Realmente es una emoción, una satisfacción muy grande. Un agradecimiento al grupo Sanko Seguro, que trabajó tanto para esto, y todo el grupo de gente que colaboramos permanentemente para que esto se dé. Bueno, yo tomo palabras de mi amigo Leo Colino. Bueno, esto es como la primera vez que llegó el pleno a Sunchales. Depende de nosotros que lo sepamos aprovechar y que lo usemos. Y bueno, realmente una satisfacción inmensa. Gracias, Jorge. Vamos, vamos. Ahí está, autoridades que están llegando, están descendiendo de la nave de Flyers. Entonces, vamos a ver ahí Julio Aricio, el responsable, el encargado del aeródromo local. Ha dialogado, ha charlado con la azafata. Ahora, seguramente son autoridades de Flyers, ¿no? Vienen en lo bueno. Sí, seguramente son las autoridades de Flyers y también de la ANAC. Ahí está, la ANAC estuvo justamente hace unos días aquí en nuestra ciudad, certificando todo lo referido a la seguridad del aeródromo local. Las gestiones que se estaban realizando desde hace muchísimo tiempo, bueno, felizmente hoy, entonces podemos confirmar y ratificar una vez más que ya es un hecho que Sunchales contará con vuelos diarios, por lo menos dos, es lo que sabemos hasta el momento. Aguardamos, reitero una vez más, una conferencia de prensa que se va a realizar en minutos nada más en el hall central del aeródromo local. Y ahí sí vamos a interiorizarnos de todo lo que respecta a los vuelos a Buenos Aires. Ahí está el intendente de nuestra ciudad, acompañado por Marcelo Canabese, funcionario del gobierno provincial de Miguel Lifchi. Esta es una transmisión de www.sunchalesdiapordia.com.ar a través de su página de Facebook, a través del Facebook en vivo. Esperemos que estemos saliendo de la mejor manera, con el audio, con los conceptos, con los comentarios. Ya vamos a ver si tenemos palabras de autoridades locales. Ahí vienen las autoridades. Bien, ahí está el intendente. Gonzalo, me imagino muy feliz, muy contento, ¿no? Sí, por supuesto, estamos logrando la concreción de un hito y estamos muy felices porque no solo lo es para la ciudad, sino para toda la región. El futuro nos espera con mucho optimismo a partir de lograr los vuelos regulares desde el aeropuerto de Sunchales. Bien, valió la pena tantas gestiones, tantas idas y vueltas a Buenos Aires, bueno, el acompañamiento también de la provincia, ¿no? Claro, sí, claro que vale la pena y en esto tiene mucho que ver el Estado acompañando, pero tiene mucho que ver el grupo Sancor Seguros, las distintas instituciones de la ciudad y la región articulando en pos de un objetivo muy importante como este, ¿no? Gracias, Gonzalo. Te dejo que sigas. Bien, ahí está la palabra del intendente, el doctor Gonzalo Toceli. Vamos a hablar con otro empresario de nuestra ciudad también, el ingeniero Rubén González. Buen día, Rubén, me imagino para usted también, muy contento porque fueron muchos años que se buscó de alguna manera lograr esto que, bueno, es un aleno para la ciudad, ¿no? No, conectarse es lo más importante. A veces el vecino común dice conectarme a través de internet, conectarme a través de un teléfono, es muy, muy importante. Ese día que nos falta este aparatito de teléfono no lo sabemos qué hacer. Bueno, a veces a la gente de negocio, a la gente de los empresarios y demás, conectarse con el lugar donde atiende Dios, prácticamente necesitamos estar en el día. Y lo más importante, recién conversábamos, es lograr una cantidad de masa crítica de pasajeros para que este avión no tenga que hacer en la escala en Santa Fe. Y por otro lado, llegar al día que podamos ir y venir en el día a Buenos Aires. Rubén, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por elegirnos. Ahí está, bueno, se va a desarrollar la conferencia de prensa. Vamos a ingresar a la sala donde se está desarrollando la conferencia de prensa. Reiteramos, es un hecho muy importante para nuestra ciudad. Bien, estamos ingresando a la sala entonces. Bien, vamos a ver si nos podemos ubicar. Hay autoridades especiales, por aquí lo veo a Julio Aricio también, responsable del aeródromo local. Dos palabritas, Julio, nada más. Me imagino que está muy contento, ¿no?, por esta situación, feliz. Sí, por supuesto, por supuesto, muy contento, muy feliz. Yo creo que no solamente yo, sino toda la comunidad. Es algo inédito y, bueno, a disfrutarlo. Bien, bueno, felicitaciones, ¿no?, también por la parte que te toca. Gracias. Bien, vamos a ver si nos podemos ubicar. Permiso, ¿no? Bien, como ustedes entenderán, muchísimas autoridades. Por supuesto, autoridades del grupo Sancor Seguros también. Vamos a ver si nos podemos ubicar. Bien, para escuchar, ¿no? Está comenzando la conferencia de prensa. Vamos también a aguardar a que sean presentadas las autoridades que acompañan justamente al Intendente de nuestra ciudad, doctor Gonzalo Toceli, en la cabecera principal. Gracias. Gracias. Buenos días para todos, autoridades, representantes de medios de comunicación. Gracias por estar. Bienvenido nuevamente a este acto que marca la oficialización del servicio que es Flyers Líneas Aéreas, comenzará a brindar a partir de hoy para conectar Sunchales con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con escala en el aeropuerto de Sauce Viejo, Santa Fe. Compartimos el momento del aterrizaje y ahora autoridades que están aquí ubicadas en esa cabecera, cada una de ellas en su momento, habremos de presentarlo para que se expresen en este día significativo para lo que es también la actividad comercial de aeronavegación para nuestra ciudad de Sunchales. Nos acompaña el señor Intendente Municipal, el doctor Gonzalo Toceli, a quien ya estamos invitando para que haga uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Pensaba, tratando de vivir el momento, estamos ante la concreción de un verdadero hito en la historia de esta joven ciudad y que nos proyecta en condiciones inmejorables hacia el futuro. Esta ciudad de inmigrantes, esta ciudad que pregona y practica los valores de la cooperación, del trabajo, de la innovación, ha logrado a partir de esto justamente concretar un hito esperado, buscado y que se relaciona mucho con lo que nos hemos planteado desde hace tiempo y fundamentalmente en los últimos años dentro de nuestro propio plan de desarrollo, donde nuestros ejes estratégicos de territorio integrado y desarrollo permanente tenemos ejes específicos de trabajo que tienen que ver con desarrollar la conectividad, la accesibilidad, pero también la proyección regional. Sabemos lo que significan los vuelos regulares a la capital de nuestro país y a la capital de la provincia, significa mejores condiciones para nuestros empresarios, que significa incentivar, movilizar el desarrollo productivo, pero también nos permite garantizar derechos constitucionales como el del libre tránsito para todas las personas que habitan en esta ciudad y en una región muy amplia. Y si hablamos de región, justamente este logro, este hito se consigue no solo por poner en práctica esos valores de la cooperación, la articulación, con un liderazgo indispensable, fundamental del Grupo Sancor Seguro, digo que no solo se practicó esto de la cooperación en Sunchale, sino que también me hace muy feliz ver a referentes importantes del empresariado, de las instituciones de la ciudad de Rafael y de la región, porque sabemos que el hito es para el desarrollo de toda la región y nos parece excepcional, extraordinario y muy importante de cara al futuro que nos sigamos uniendo detrás de las cosas importantes y el logro de estas cosas importantes sin duda nos va a unir mucho más a futuro y este trabajo conjunto, esta mirada global, regional, nos va a permitir lograr cosas muy importantes, no solo para Sunchales, sino para absolutamente los habitantes de toda esta amplia, importantísima región que se quiere seguir desarrollando. Reitero lo dificultoso que era lograr este objetivo tan importante y como lo facilitó el Grupo Sancor Seguro, el protagonismo que tuvo nuestro Centro Comercial Industrial de la Producción y muchas otras instituciones de la ciudad. Desde el Estado acompañamos, como es nuestro deber, el Estado provincial, el Estado local, pero los grandes protagonistas son ustedes. Insisto, pensémoslo, tratemos de asumir el momento que estamos viviendo, es el momento de la concreción de un hito histórico para las ciudades centrales, esta ciudad de la innovación, de la cooperación, del trabajo, que hemos logrado cosas tan maravillosas a lo largo del tiempo y que hoy nos plantamos nuevamente hacia el futuro en condiciones inmejorables. Así que, gracias a también la predisposición de esta empresa, Flyest, Sunchales y la región, sin dudas, nos vamos volando hacia el futuro, por mañana mucho mejor para nuestras comunidades, para nuestra gente. Gracias a todos los protagonistas, gracias por todo lo que hacen a los medios de comunicación, por ayudarnos a destacar este momento, que es necesario asumirlo como tal, asumirlo como un momento muy, pero muy importante en nuestro presente, que nos proyecta en excelentes condiciones hacia el futuro. Es importante que lo sumamos de esta manera para aprovecharlo al máximo, para cuidarlo, para trabajarlo en conjunto y tomar esto como un punto de partida para la unidad de la región y para hacer cosas importantes juntos en adelante. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación, voy a escuchar la palabra del señor gerente general de la empresa Flyest, habla el señor Caime Casola. Buenos días a todos. Por primero, agradecer el recibimiento que nos han hecho. Muchísimas gracias de verdad a las autoridades, a Sancol, a Nanak, a Alex Fly y a Carlos Coban por hacer facilitar tanto las cosas. Muchas gracias a Flyest por estar aquí, no, yo creo que es al revés. Yo creo que nos sentimos profundamente agradecidos de estar aquí hoy y unirnos comercialmente a Sancol, una gran empresa, modelo de excelencia empresarial y en ese sentido, nosotros como transportador, es un privilegio enorme estar aquí pudiendo compartir con todos ustedes. Como ya dijimos cuando comenzamos las operaciones regulares, allá por noviembre, en Santa Fe, la voluntad de Flyest es un irregiones. Somos pequeños y nos gusta mucho la idea de unir esas regiones exteriores con lo que es la gran capital. En ese sentido, creo que, como ya dijimos en aquel momento, se sigue completando el ciclo de poquito a poco ir uniendo las regiones y poniendo nuestro granito de arena para esa conectividad que sin duda todas estas regiones merecen. Una vez más, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por recibirnos y sobre todo por haber pensado en Flyest como ese mechso que viene entre las regiones. De verdad, es un privilegio estar aquí. Y también la bienvenida a nuestra ciudad y a nuestra provincia que nos esperamos para haber elegido su chale como una de las vías de comunicación para con la capital federal. Seguidamente, habremos de escuchar al señor Pablo Jují, secretario de Transporte de nuestra provincia de Santa Fe. Hola. Bueno, buenos días a todos. Creo que es un día de celebración. Este gobierno de la provincia de Santa Fe ha apuntado desde el primer momento a la conectividad aérea regional. Se ha logrado conectar el norte santafesino con Rosario y con la capital federal. Ahora se logra un hito importante que es conectar el oeste de la provincia con la capital y con la capital federal. Esto se ha logrado en base a un trabajo mancomunado que quien nombró Gonzalo encabezado por la gente de Sancor Seguros, por el centro comercial y por todas las personas que vienen bregando para poder tener un vuelo comercial abierto a toda la comunidad, a todos los pasajeros no solamente de la área de su chale sino también de Rafaela y de todo el oeste santafesino. Este gobierno provincial que ha invertido más de 400 millones de pesos en remodelar la estación Sauceviejo para estar a la altura de las circunstancias de la revolución comercial aérea que se está dando en nuestro país y que está invirtiendo más de mil millones en el aeropuerto de Rosario para poder tener a lo largo y ancho de toda nuestra provincia las condiciones necesarias para que las aerolíneas puedan contar con aeropuertos modernos con seguridad y poder brindarle un trato adecuado al pasajero. Con esta conexión que se inaugura en el día de hoy hemos completado el mapa de la provincia. Norte, Sur, Este y Oeste están conectados vía aérea que ha sido uno de los objetivos pioneros de esta secretaría. Así que nada más que agradecer a todos los que hicieron posibles a las autoridades nacionales que muy diligentemente aprobaron la ruta para que pueda ser volado a la empresa a la intendencia como dije al centro comercial y a Sancor Seguros porque sin ellos sin el esfuerzo mancomunado de todos esto no se podría haber hecho realidad. Muchas gracias a todos. Vamos a poder completar esta serie de discursos escuchando ahora a la doctora Bárbara Becker ella es directora nacional de transporte aéreo comercial del ANAC Advanti. Hola, buenos días a todos. Bueno, acá estoy llorando esta nueva conexión seguimos trabajando para conectar el país para conectar los frutos del interior de la provincia de Santa Fe así que bueno acompañando la política aérea de nuestro Ministerio de Transporte y trabajando para poder lograr todo lo que todas las personas y los ciudadanos nos digan. Muy contentos. Muchas gracias a la doctora. Se habló de largos trámites para cumplimentar los requisitos necesarios para la implementación de este circuito de traslado aéreo hay un contrato que se ha establecido y simbólicamente este es el momento para efectuar la entrega del miedo. bien, ahí está el contrato entonces entre la empresa Flyers compañía española y el responsable autoridad del grupo Sancor Seguro el señor Osiris Trocero para con quien es justamente el gerente del área de marketing de relaciones públicas del grupo Sancor Seguro el señor Osiris Trocero queda abierta la posibilidad ahora para que los representantes de los medios de comunicación formulen las consultas necesarias nos indican y alcanzamos el micrófono así escuchamos también la pregunta de todos los presentes bien vamos a ver si nos podemos ubicar para la respectiva conferencia de prensa entonces bien bueno muchas gracias nos han cedido no sé si la ruta estaba disponible y ustedes le dijeron si era así que ustedes le dijeron por qué la ruta estaba disponible nosotros lo que dijimos desde los actuales es recoger el guante que desde la región y desde Sancor nos brindaron invitándonos a participar en la apertura de la misma y cuando consideramos que se reunían los requisitos idóneos para generarla en el caso de Frades pues encantados de participar ¿Ustedes también un servicio en la provincia también? ¿No te preguntas? Sí vamos a ver la voluntad de Frades es seguir creciendo es verdad que con cautela porque no hay que negar una evidencia y es la realidad económica es la que es estamos atravesando un momento quizá de mucho cambio entonces desde la dirección de la compañía pensamos que las cosas hay que hacerlas con prudencia y valorando muy bien porque lo que no queremos es iniciar cosas que ni sean sustentables en el tiempo ni perduren entonces preferimos hacerlo con cautela pero duraderas pero por supuesto que estamos analizando nuevas rutas Con esta cautela que usted habla durante febrero ¿Cómo serían los vuelos? ¿Sí? Porque extraoficialmente hay que serían dos en principio a Buenos Aires irían por Sauce Viejo si se puede esplayar un poquitito más en eso Sí Los lunes el vuelo saliendo de Aeroparque será directo en Tres Unchales Bien La vuelta será vía Santa Fe y el resto de la semana el vuelo del viernes será vía Santa Fe El vuelo a Santa Fe sí es un vuelo diario Quisiéramos conocer un poquito más sobre la empresa la historia que tiene su creación las rutas que han sido autorizadas y también si el valor del vuelo va a ser competitivo con respecto al aporte terrestre ¿no? En estos momentos FLAJES tiene coincidida la audiencia pública de 6 rutas si me equivoco de las cuales una de ellas es Santa Fe ya la estamos explotando en ese sentido las tarifas cuyos ISO más bajo están 5.000 pesos yo creo que hacen un mix tarifario interesante que sin duda los números que hemos hecho hacen que el vuelo sea rentable es decir va a cubrir el costo operativo el margen va a ser va a ser cubierto en ese sentido ¿desde su chale 5.000 pesos y de vuelta? Cuidado ese es el suelo de la tarifa mínima es decir el abanico tarifario es muy amplio pero se pueden encontrar tarifas a partir de 5.000 pesos ¿y de vuelta han preguntado de él? No por tramo ¿con cuántas naves cuenta Flyet en nuestro país y también es una compañía que hace muchos vuelos charter ¿no? ¿es así? efectivamente en este momento Flyet tiene dos aviones operando Flyet nació como una compañía de convocación charter de hecho sigue siendo la principal unidad de negocio la operación charter el segundo avión lo que nos posibilitó es el inicio de la operación regular que en estos momentos se llama lo que sea Santa Fe y ahora son Chales y nosotros lo que pretendemos es combinar ambas unidades de negocio seguir operando la operación charter por supuesto pero cada vez más ir creciendo y yo creo que el crecimiento pasa por incrementar lo que es la operación regular en los vuelos regulares el avión tiene capacidad para 50 pasajeros ¿verdad? correcto ¿por qué se ponen en disponibilidad 30 nada más por la operatividad de la pista o por algún otro hecho? no efectivamente el vuelo viene invitado a 30 pasajeros por un tema operativo de pista efectivamente y por el máximo de cojo que es el peso que la pista puede soportar para la pista para la pista y esto vino de Radio DN para el intendente Toseri todo el mundo sabe reconoce que esto es para el desarrollo de sus chales para todo lo que está dentro de la producción del empresariado ¿qué se le puede decir al vecino común? ¿para qué sirve esto de play S y vuelo regular? sí te agradezco la pregunta es importante dejar en claro lo que uno trató de decir es de una manera sintética agradecer y valorar a los principales actores de este logro pero es fundamental que quede claro que es abierta la comunidad que está disponible absolutamente para todos los habitantes de nuestra región y que es un hito que también va a ayudar al desarrollo personal no solo empresarial no solo el desarrollo productivo porque nos acerca porque nos conecta porque nos hace todo más accesible ¿no es cierto? y también quisiera aprovechar para decir que es un premio para aquellas empresas de nuestra ciudad y de nuestra región que han creído y han confiado en nuestra ciudad y la región para erradicar sus sedes para echar raíces acá y no caer en la tentación de hacerlo en la capital federal en sus proximidades creo que esto es un premio que esto los va a ayudar a conectarse y van a estar más competitivos en relación a las otras empresas y también nos da una oportunidad para que otras empresas se vean tentadas a erradicarse en estos territorios así que en todo eso es muy positivo absolutamente para todas nuestras comunidades para todos los vecinos o vecinas que lo pueden aprovechar al secretario de transporte también conoce un poco la realidad de los dos aeropuertos más importantes que tenemos Rosario y Santa Fe en qué estado están y también cuáles van a ser las líneas aéreas que quizás a futuro puedan recibir ¿no? o lo destino bien como dije anteriormente se hicieron inversiones muy importantes en el sauce viejo se cambió todo el sistema de iluminación de la pista se repavimentó totalmente la pista y se realizaron mejoras en edilicias en la sala de preembarque y en la sala de arriba y se ha dotado de tecnología electrónica para la aproximación a los efectos de ayudar a los aviones de manera segura tanto en los aterrizajes como en los despegues hoy Sauce Viejo cuenta con tres empresas brindando servicio como Buenos Aires Aerolíneas Argentinas Avianca y Flyest por el lado del aeropuerto Rosario se hizo una invasión muy grande en básicamente duplicar la plataforma donde quedan estacionados los aviones permitiendo operar en tres, seis y siete aviones en simultáneo se está iniciando la construcción de la terminal internacional de pasajeros y más allá de un montón de obras que se están realizando como la ampliación del estacionamiento ampliaciones a las embarques para que ustedes tengan una idea nosotros iniciamos la gestión en el aeropuerto Rosario movilizaba 250 mil pasajeros en el año 2015 y en el año 2018 que acaba de terminar pasaron por el aeropuerto más de 920 mil pasajeros o sea se ha cuadruplicado casi en tres años lo mismo pasa por Santa Fe iniciamos la gestión con un solo vuelo diario de aerolíneas argentinas en el aerolíneo más conveniente y hoy tenemos cinco frecuencias conectando con la ciudad de Buenos Aires y tenemos el desafío de seguir conectando ambos aeropuertos con centros importantes de la Argentina como puede ser Córdoba o como pueden ser los principales lugares turísticos así que vamos por buen camino estas alianzas o estos trabajos que hemos iniciado para conectar las regiones que dio muy buenos frutos con Reconquista y esperemos que ahora todo el oeste porque no solamente es un chale sino es Rafaela y todas las ciudades de acá puedan acceder a un servicio diario a un servicio de conexión de dos o tres veces por semana que como explicaba Gonzalo no solamente permite conectar al empresario o al proveedor de servicios sino a la gente común que quiere ir a pasear o que quiere visitar a un pariente o que quiere hacer una consulta médica esas son las posibilidades y las ventajas que tiene contar con un servicio regular para la gente de la aerolínea vemos y le agradecer por elegir esta ruta hoy vimos a utilizar nuevamente el avión en su chale y realmente nos emocionó y ver una mujer al mando del avión también es desmovilizante preguntar con cuántos pilotos cuesta la aerolínea y dónde se van a poder sacar los pasajes para la gente los ciudadanos comunes de su chale bueno vamos a ver por partes el hecho de que sea una mujer comandante bueno yo creo que al final es una muestra de lo que es fly de la accesibilidad la diversidad y la moderna modernización por qué no decirlo de lo que es la compañía en ese sentido estamos súper súper contentos de tener a Victoria que es la comandante que ha traído el vuelo hoy con nosotros que además es la comandante que hizo el vuelo inaugural en Santa Zedamiez con lo cual es doble celebración en cuanto a la venta de pasajes actualmente se pueden vender a través del call center se van a poder vender en el aeropuerto y fundamentalmente esos son los que antes de vender a todos que tiene la compañía esperamos siempre de poder disponer de la página web donde también se podrá revisar pasajes y la verdad es que como he dicho antes en la apertura de verdad que para Flyers es un privilegio estar aquí y poder contribuir a la conectividad de las regiones que es al final la vocación de lo que pretende la compañía simplemente para agregar algo más a lo dicho perdón me ha contado no me ha contado tiene razón también en el centro comercial para la semana poder comprar pasajes era el detalle que quería agregar muchas gracias ¿alguna otra consulta? bueno está dispuesto antes de la partida del viaje del horario establecido que los asistentes pueden conocer el anterior de la aeronave que hace algunos momentos de la presencia de la reunión social bien ha finalizado la conferencia de prensa entonces vamos a ver si podemos recorrer la nave para que todos ustedes puedan apreciar justamente bien vamos a ver si podemos si nos autorizan estamos en vivo ¿no? bueno la verdad que no sé si estamos saliendo del aire o no pero como andamos con el micrófono también estamos trabajando totalmente en vivo vamos a ver si podemos subir a ver buen día estamos en vivo nos han autorizado a visitar el avión ¿nos acompaña? bien estamos con Victoria Victoria bien bienvenida es un chale Victoria gracias estoy contentísima